¡Aaah! ¡Me venguen en el viejo con esta bomba! Gallito viejo maricón. Ahí voy para su casa. Bueno, ya estoy en la casa, me voy a subir arriba. Bueno, ya que estoy en el techo, voy a plantar la bomba. ¡Ja, planté la bomba! ¡Nyaca, nyaca, nyaca! Ahora me voy a bajar. ¡Ja, nyaca, nyaca, nyaca! ¡Ya hablas de la bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, loco! ¡Me compro un auto nuevo! Verás que me bajo. ¡Eh, loco! ¡Ya estoy en mi casa y tengo auto nuevo! ¡Pep! ¡Otra! ¡Pep! ¡Pep! ¡Eh, loco! ¿Qué es el sonido? ¿Sonido? ¡Una bomba! ¡Lo mío! ¡Lo mío! ¡Qué, pe, 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 pe! ¡Mierda! ¡Una bomba! ¡Pip! ¡Pip, pe, pe! ¡Pip, pe, pe! ¡Pr...? ¡Perdón, loco! ¡Fuis yo! ¡Pip, pe, pe, pe! ¡Bbo! ¡El techo loco! ¡El techo!